Me he comprado mi impresora Zebra, porque Fernando la recomendó, ahí en su página web Diagonal Hardware de Ganemo, están las impresoras recomendadas. Y emocionado, ya me compré mi impresora, ya como me están ayudando con la implementación, ya la tengo integrada a Odoo. Y voy a imprimir mi primera etiqueta, aquí está. La primera etiqueta que voy a imprimir, directo con envío a la impresora, y me doy con la sorpresa de que no aparece correctamente configurado. Mira, se come algo del código, no aparece completo aquí, el nombre aparece incompleto, igual en la parte de aquí el código en números no se ve completo, y no está perfecta. ¿Qué hacer? Bueno, estamos subiendo un video para los miembros de nuestro canal, en donde les explicamos paso a paso cómo deben configurar su etiqueta Zebra, sin necesidad de aplicaciones de terceros, de conocimiento técnico, para que sepas cómo modificar, usando las opciones de Odoo nativo, el formato de tu etiqueta de productos. Hazte miembro del canal y goza de estos contenidos exclusivos. Y si tú eres cliente de Ganemo, no tienes que preocuparte con eso, habla con tu asesor de proyecto, con el líder de tu proyecto, y juntos definan cómo es que tiene que quedar finalmente la etiqueta. Pero, es importante que siempre le digas, le comuniques con quien estás viendo tu proyecto, cuál es la medida de la etiqueta que tienes. Es de 60 por 40 como esta, es de 51 por 37 o por 32 como suele ser una medida muy estándar, de 101 por 76, que también es otra medida muy utilizada. Entonces, pásale la medida porque nosotros, nuestro equipo, ya sabe cuáles son los formatos de medidas que se usan. Entonces, si tú le pasas esas medidas, ellos ya van a saber, tienen muchas etiquetas a la mano para que hagan sus pruebas y configuren en la medida que necesitas. Pero, si no tienes una suscripción o un Success Pack de servicio Premium con Ganemo, este video que estamos compartiendo para los miembros del canal, te va a servir para que tú mismo lo configures a tu medida. Por eso, suscríbanse al canal, háganse miembros y si tienen internet, ahí nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!